Los comunitarios demandan de los Ministerios de Educación y Obras Públicas el saneamiento total de una cañada que colinda con las paredes del Centro Educativo. Sostienen que los niños y el personal que impartirá docencia en el plantel estará expuesto a la insalubridad en caso de no resolver la situación. Es que este plantel no está todavía en condiciones hábiles para inaugurarlo. Aquí no puede nadie presentar una competencia olímpica de inauguraciones, inaugurar por inaugurar, porque van a someter a la población a un sistema de insalubridad. Aquí no hay inauguración. Los estudiantes no van a bajar hasta que esto no se sane. Otra de las quejas que manifiestan es que la edificación no cuenta con una serie de requisitos y detalles que presentaba cuando los encargados de la obra les mostraron los planos de construcción. En la maqueta son 20 aulas. Tenemos 16. En la maqueta hay dos canchas. No hay cancha. El saneamiento de la cañada, o sea, donde se iba a continuar el trabajo de la cancha. Ahora se destapan con que hacer eso vale 26 millones de pesos. Eso es mentira. Es que a nosotros las cosas nos salen muy caras. En tanto que el ingeniero encargado de la obra, José Lorenzo, y el gobernador del municipio Santo Domingo Oeste, Juan Frías, explican la situación. No hemos podido adquirir el terreno de las canchas. Primero tratamos de comprarle al señor del lado, pero tiene unos precios exorbitantes. Yo pienso que el alcalde ya está a la disposición de cedernos parte de ese parquecito que ustedes ven de aquel lado de la cañada. La solución que nosotros le sugerimos a Educación, la obra publicada, encajonar la cañada y con eso conseguir el terreno que necesitamos. Los representantes de las organizaciones comunitarias de este sector dijeron que aunque necesitan con urgencia el nuevo plantel escolar, no permitirán la inauguración del mismo. Hasta tanto no sean resueltos todos estos problemas. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.